Hola, hoy les voy a presentar este bálsamo labial que es de frutilla, de frutilla, así es, y primero tenés que, ¿cómo aplicártelo? ahora yo lo muestro, tenés que desapar desapar, desapar desapar, desapar desap, hay, desapar, tener esa, tenés que desapar la tapita y yo la saque así es el bálsamo labial así es el interior y me lo agarraza un poquito porque esta media liquida y asi esta la picas para la herida y y para abajo y de si esta y y